Cumbia, sabor, arrito, tesoro Tócale, tócale Con sonido, milenio Se llama la cumbia universal Con sabor a pueblo Tócale, tócale Ya venemos, ya llegamos A reportarnos con sonido milenio El que impone el sabor Siempre con grupos de signos Y clave maestra Con sabor a Puebla De Gabriel Díaz y Peter Hernández Hasta Puebla capital Que suene, que suene Ahora, mío Acordiones Salud a Paragraphic Music Desde el Estado de México Siempre con grupos de signos Baila la cumbia universal Se llama la cumbia universal Se escucha pa' gozar Escúchalo Escucha eso Ponte a mí Chivas El príncipe de la cumbia Y su canal de youtuber Tócale Tócale, tócale Sonido milenio Estás escuchando Número uno Sonido milenio Una flor Una flor Y una mariposa Solo quiero mis saludos Para las chicas más hermosas Aida para Elizabeth La reina soninera Mariecito Báilalo Escúchalo Esto blanca Es el grupo de cinco La cumbia universal Suérele La, 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 la música de otro nivel Tócale, tócale De cinco Entre cables y bocinas Hay que chonca Hay que chido En las cabinas Sonido milenio Báilalo Báilalo Gonzalo Gonzalo bonito Báilalo Báilalo Reclame maestra Saludo para la familia Díaz Dulceco del Valle Puebla Y Nueva York De su asunción Díaz Gonzalo Gonzalo Y si Saludo para la familia Díaz Hasta Dulceco del Valle Puebla Que murió para la familia Díaz Ayacua Mayor Escucha eso Que todos bailan sin parar Se sube a pa' gozar Asunción Díaz Gózala Tócale, tócale La, 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 la música de otro nivel